Recorcholis y Corchito En un mundo reciclado mis travesuras ellos harán aquí Recorcholis y Corchito, un niño y su gatito En un mundo reciclado mis travesuras ellos harán Hoy presentamos las vacaciones Es un hermoso día en la playa, me encanta hacer castillos de arena Estas vacaciones de verano sin duda serán muy buenas Calor El sol pega muy fuerte a esta hora Hay que proteger la piel de los rayos ultravioleta Corros para protegerse del sol Esto es para ti, esto es para ti En alta mar, había un marinero Que la guitarra gustaba... ¿Alguien habrá hecho magia? Esto me parece complejo Pero miren nada más Se trataba de un lindo cangrejo ¡Ùlos! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Mami! ¡Quiero mi mami! ¿Mami? ¡Meow! ¡Meow! ¡Mami! ¡Oh, oh! ¡Idea! ¡Meow! ¡Ay! ¡Qué vacaciones más relajadas! ¡Je, je, je! ¡Mami! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un cangrejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Un cangrejo! ¡Un cangrejo! ¡Un cangrejo! ¡Oh, oh! ¡No es mami! ¡Meow! ¡Pan de huevo! 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 ¡Mami! ¡No es mami! ¡Oh, oh! ¡Delicioso el pan de huevo! ¡Pan 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 de huevo! ¡Mami! No es Mami. ¡Oh, oh! ¡Idea! ¡Mami! Cangrejito busca a Mami y no la puede encontrar. Por favor, no desesperen. Mami seguro va a llegar. Pequeños, ¿han visto a un cangrejito? Sí. ¿Dónde está? ¡Señora cangrejo! ¡Aquí está su hijo! ¡Yujú! ¡Mami! ¡Mami! ¡Las escenas de amor me conmueven! ¡Oh, oh, oh! ¡Chao! ¡Chao! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Este canasto pesa mucho! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Pero si querían pan de huevo, debieron haberme lo dicho! ¡Este es para ti, Recórcholis! ¡Y! ¡Rico! Cangrejito encontró a Mami. Y todos comen pan de huevo. ¡Qué vacaciones más entretenidas! Si quieres, comenzamos de nuevo. ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miau, miau, 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 miau! Hoy me encontré con un gatito. Me dijo, miau, no le entendí. Una vez más. ¡Oye, Corchito! ¡Repite, miau! ¡Dímelo a mí! ¡Meow, meow, meow, meow! ¡Meow, meow, meow, meow! ¡Meow, meow, meow, meow! ¡Meow, meow, meow, meow! ¡Meow, meow, 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 meow! ¡Meow, meow, 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 meow! ¡Meow, meow, 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 meow! ¡Meow, meow, 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 meow! ¡Me encontré! ¡Un gatito! Dijo meow, no entendí ¡Oye gatito! ¡Oye cochito! ¡Repite meow, dímelo a mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Miau, miau, 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 Porque yo contigo estoy Nuestros juguetes, intercambiamos Contamos chistes, nos disfrazamos Si estamos tristes, nos acompañamos Estando juntos, feliz yo soy Somos amigos y yo juego contigo Tú juegas conmigo, muy feliz yo soy Somos amigos, es muy divertido Porque yo contigo estoy Estando juntos, no tengo miedo Si me acompañas